Navidad costará dos meses de salario a mexicanos La Navidad costará hasta dos meses de ingreso promedio de familias mexicanas, reveló la plataforma global de pagos World Remed. Reportó que los hogares del país ejercerán un gasto promedio de 21.385 pesos para costear las fiestas decembrinas, costo que representa el 206% de su ingreso promedio. Debido a la inflación, el estudio llamado Costo de la Navidad Alrededor del Mundo 2022 mencionó que la Navidad costará entre 14% y 22% más a los mexicanos. Para la cena, el costo promedio de gastos será 3.093 pesos, con una media de 309 pesos por persona. Para ayudar a Santa Claus o el Niño Dios, los mexicanos destinarán alrededor de 9.800 pesos y hasta 8.492 pesos en la decoración del hogar. Según World Remed, México se ubica entre los 10 países con el costo más caro para celebrar Navidad. ¿Y tú? ¿Cuánto dinero invertirás para celebrar estas fiestas decembrinas?